hola mi nombre es alejandra y yo soy su auxiliar de tareas este vídeo es una colaboración con wonder shell filmora y les hablaré sobre filmora 10 que es la versión más reciente del editor de vídeos primero les hablaré sobre mi experiencia con filmora yo lo he usado para editar mis vídeos desde que empecé mi canal y ahora para las clases virtuales también me sirvió mucho para mis proyectos finales en los que me encargaban vídeos explicando algo o tenía que hacer algo en específico etcétera y para que no fueran aburridos y se vieran más elaborados por eso los editaba con filmora también lo utilicé para hacer mis reels en instagram y por eso en este vídeo les enseñaré a cómo utilizar filmora 10 para crear tiktoks o reels fácilmente y así no tendrán en su contra el algoritmo de instagram los resultados con música podrán verlos en mi instagram que es este ya que por motivos de copyright no puedo poner las canciones en este vídeo así que sin más que decir empecemos ya que ahora los signos zodiacales están muy de moda el primer reel será sobre eso pero adaptándolo al tipo de contenido que yo subo que son los apuntes digitales o todo lo que tenga que ver con encima es contenido educativo lo primero que vamos a hacer a la entrega filmora que esta es la interfaz que viene en el inicio vamos a importar los archivos multimedia que vamos a utilizar ya sea que los arrastren y los suelten aquí o le damos doble clic y se abrirán nuestros archivos entonces cuando tengamos todos los elementos ya que vamos a utilizar vamos a poner la canción en la pista la parte de abajo aquí y pondremos los vídeos yo hice dos pero uno me salió mejor el inicio que el otro entonces vamos a ponerlos también yo voy a ponerle que con coincidir medios yo grabé el vídeo poniendo la música de fondo entonces para que sea más fácil sólo le voy a subir el volumen y podemos ver que tienen que coincidir donde empieza como termina y así nos podemos dar una idea para que estén sincronizados los audios y tengan sentido los movimientos de mi mano con los altos y bajos de la canción vamos a empezar a recortar las partes que más nos gustaron después de verlo sincronizado y haber hecho algunos cortes ahora vamos a poner el texto entonces vamos a títulos aquí tengo los que yo utilizo para mis vídeos que ya los tengo personalizados ya nomás los pongo en la pista por lo general pero esto no lo vamos a usar vamos a títulos vamos a poner este lo pondremos aquí y solo hasta este corte que hice que es donde va a ir el título del reel o tiktok damos doble clic vamos avanzado y le voy a poner el primer título del estilo de apuntes y le voy a cambiar aquí la tipografía esta ventaja que tiene filmora en general es que las tipografías que yo tenga descargadas en mi computadora las que uso para mis apuntes bonitos etcétera también estarán para poder editar utilizarlas en mis vídeos entonces por eso tengo más variedad de tipografías aquí y la que voy a utilizar para esto es la de blueberry ponemos el título aquí vamos a bajar y aquí en color del texto se lo voy a poner de un color como naranja voy a ponerle un borde de texto y se lo voy a poner de la misma gama que viene aquí pero el color más fuerte o uno más bajito así para que se vea como un color aquí en la parte en la que abro la mano se supone que tiene que salir la palabra entonces vamos a darle clic aquí en agregar cuadro de texto voy a arrastrarlo hasta ese minuto o segundo yo lo quiero poner en medio pero para que no se vea tan simple podemos darle clic aquí en añadir imagen y le voy a poner unos stickers le pondré dos uno de cada lado según tu signo voy a ponerle un tipo de animación diferente le pondré el efecto desaparecer uno y lo mismo a los brillitos damos clic en ok como ya está sincronizado lo que podemos hacer es ya silenciar el vídeo si no se escuchará doble lo silenciamos para no recortar en la canción en el reel le podemos dar a clic aquí donde dice desbloquear pista y así cuando le dé clic en cortar y no tenga nada seleccionado no se corte por accidente la canción no tengo nada seleccionado y se marca en la pista vamos a marcarlo en la pista y voy aplicando cortes los separadores indican como los tiempos en los que voy a poner texto y después una imagen y voy a probar un nuevo efecto que tiene filmora 10 que es el que se me hizo más curioso o me gustó más y se los voy a enseñar pero primero voy a poner otro título y empezaré a poner los nombres de los signos y ya sólo le voy a cambiar la tipografía que es esta y ahora aquí viene la parte que es más entretenida es que voy a seleccionar el clip con doble clic y luego de clic aquí que es rastreo de movimiento que es la función nueva iniciar rastreo aquí ya se creó el rastreo entonces le voy a dar a clic aquí en donde dice lo del título que es lo que está arriba entonces si lo reproduzco para detectar el movimiento y se va a mover al mismo tiempo aquí ya tengo el clip de doble clic y realizo lo mismo de iniciar rastreo vamos a cambiar los medios y voy a poner arriba el clip que es el correspondiente o si no de todas formas se pueda juntar pero tendrán que volver a ver los archivos etcétera entonces aquí se me hace más rápido como este tamaño está bien le doble clic le voy a dar clic donde se minimaliza porque es el título que tiene la imagen en ok y ahora cuando lo reproduzca aparecerá y se moverá al mismo tiempo que mi mano para no tener que hacer todo desde el principio podemos copiar los textos en control c y pegarlo aquí porque se iba a pegar en la línea del tiempo cuando hayamos terminado se vería así más o menos toda la línea del tiempo se ve igual el segundo reel es un poco más elaborado pero para éste me base en uno de los vídeos que están en el canal de wondershare filmora vídeo editor español donde los invito a que se suscriban ya que suben vídeos tutoriales muy buenos y cortos donde hasta yo estoy aprendiendo efectos que no conocía que podía hacer con filmora y me están gustando mucho pero el que más me gustó fue el efecto buttercup y en la parte del drop de la canción para mi reel quiero usar ese efecto lo primero que voy a hacer es que voy a importar todos los archivos que voy a utilizar voy a darle clic derecho en separar el audio y voy a empezar a poner todos los elementos que me faltan después de eso voy a empezar a poner el vídeo y empezar a recortar casi lo mismo que hicimos en el primer vídeo después igualmente voy a agregar un texto donde en este no voy a modificar la tipografía que me sale por defecto que es la de roboto medium voy a darle clic aquí para que sea más rápida o se vea más fluida la reproducción mientras voy editando y que no haya errores de sincronización o nada de ese estilo ya cuando haya terminado voy a empezar a seguir paso por paso el tutorial que ellos subieron y pero lo mejor que puedo ya que no me quedó igual porque no el vídeo que grabé no estaba a 60 fps y ese fue error mío pero empezaré a seguir el vídeo paso por paso y aquí es como están viendo en cámara rápida como voy siguiendo el vídeo lo veo y veo las instrucciones y las voy haciendo igual y en lo que voy editando les voy enseñando algunos efectos que también me gustaron mucho pero están en la filmstock de filmora donde cada plantilla efectos incluye diferentes cantidades de elementos transiciones títulos intros y audios algunos son gratuitos y los más elaborados o los más creativos son de paga pero ustedes también pueden descargar las plantillas de efectos que más les gusten y pueden encontrar la plantilla descargar directamente en filmora y esto lo hace más dinámico y rápido también que pueden descargar muy fácilmente filmora 10 cuando ya hemos terminado este sería el resultado final no me quedó exactamente igual que el vídeo pero es porque los reels son muy cortos entonces tuve que usar menos de la mitad del vídeo para hacer el efecto pero aún así coincide con lo que yo estaba buscando lo que quería porque porque de todas formas el efecto buttercup se ve bien pero si ustedes quieren que les salga exactamente igual que el vídeo tienen que seguir las instrucciones tal cual así que qué esperan denle juego su imaginación link en la descripción para poder descargar espero que te haya gustado el vídeo si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo bye chau